1, 2, me ato el zapato, 3, 4, a la puerta tocamos, 5, 6, recojo palitos, 7, 8, alineaditos, 9, 10, gallinajén. 11, 12, cabemos veloces, 13, 14, ya quiero el postre, 15, 16, comer como rey, 17, 18, quiero otro poco, 19, 20, me duele el vientre. 1, 2, me ato el zapato, 3, 4, a la puerta tocamos, 5, 6, recojo palitos, 7, 8, alineaditos, 9, 10, gallinajén. 11, 12, cabemos veloces, 13, 14, ya quiero el postre, 15, 16, comer como rey, 17, 18, quiero otro poco, 19, 20, me duele el vientre. Sobre el puente de aviñón, todos bailan, todos bailan, sobre el puente de aviñón, todos bailan y yo también. Hacen así, así las lavanderas, hacen así, así me gusta a mí. Sobre el puente de aviñón, todos bailan, todos bailan, sobre el puente de aviñón, todos bailan y yo también. Hacen así, así me gusta a mí. Sobre el puente de aviñón, todos bailan, sobre el puente de aviñón, todos bailan y yo también. Hacen así, así me gusta a mí. 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 Él puede ayudar Su sirena sonando nos viene a decir Que ella está aquí Su sirena sonando nos viene a decir Que ella está aquí Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Había una vez Un hombrecillo Don Pirueta Voltereta Había una vez Un hombrecillo Con casa rara Para entrar Con casa rara Para entrar La casita Es de cartón Don Pirueta Voltereta La casita Es de cartón Las escaleras De papel Las escaleras De papel Si a la casita Quieres subir Con Don Pirueta Voltereta Voltereta Si a la casita Quieres subir Te pegarás En la nariz Te pegarás En la nariz El cartero Quiso subir Y se pegó En la nariz La pudieron Remendar Con un hilito Con un hilito Con un hilito Similar Mi cuentito Ya terminó Don Pirueta Voltereta Mi cuentito Ya terminó Es momento De aplaudir Si es momento Yo te aplaudí Hoy cuando vaya yo al mercadito Te compraré un lindísimo gallito El gallo El gallo le hace Quiquiri Quiqui Su canto Te despierta A ti Hoy cuando vaya yo al mercadito Te compraré una gallina con cariño La gallina se cloclo El gallo le hace Quiquiri Quiqui Su canto Te despierta a ti Hoy cuando vaya yo al mercadito Hoy cuando vaya yo al mercadito Te compraré un gatito esponjocito El gatito hace miau miau La gallina se cloclo El gallo le hace Quiquiri Quiqui Su canto Te despierta a ti Hoy cuando vaya yo al mercadito Te compraré un miguel perrito. El perrito hace guau guau, el gatito hace miau miau, la gallina hace clo clo, el gallo le hace kikiri kiki, su canto te despierta a ti. Hoy cuando vaya yo al mercadito, te compraré un tierno borreguito. El borrego hace melme, el perrito hace guau guau, el gatito hace miau miau, la gallina hace clo clo, el gallo le hace kikiri kiki, su canto te despierta a ti. El gallo le hace kikiri kiki, su canto te despierta a ti. Cantaba la rana, debajo del agua, pasó un caballero, con capa y sombrero, pasó una señora, con traje de cola, pasó un marinero, vendiendo romero, le pidió un ramito, no le quiso dar, y se echó a llorar. Cantaba la rana, debajo del agua, pasó un caballero, con capa y sombrero, pasó una señora, barra, con traje de cola, pasó un marinero, vendiendo romero, le pidió un ramito, no le quiso dar, y se echó a llorar. Pa 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 ra ra ra, pa 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 ra ra ra. Tres gatitos pierden sus guantes y se echan a llorar, ay mami nuestros guantes no podemos encontrar. ¿Qué? Ya los perdieron, gatos traviesos, entonces hoy no hay pay. Miau, 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 hoy no comemos pay. Tres gatitos hallan sus guantes, que gran felicidad. Ay mami nuestros guantes ya pudimos encontrar. ¿Qué? Los encontraron denme un abrazo y aquí tienen su pay. Miau, 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 hoy comeremos pay. Tres gatitos se ponen guantes para comer su pay. Mamita nuestros guantes ve que manchados están. ¿Qué? Los mancharon que descuidados váyanse a pensar. Miau, 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 no los debimos manchar. Tres gatitos lavan sus guantes, los ponen a secar. Ay mami mira nuestros guantes, que limpios están. ¿Qué? Que bien portados ya los limpiaron, huelo una rata ya. Miau, 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 hay una rata ya. Hace gris, hace rán, los maderos de San Juan. Piden pan no les dan, piden queso les dan hueso. Piden vino si les dan, se marean y se van. Acerrín, hace rán, los maderos de San Juan. Piden pan no les dan, piden queso les dan hueso. Piden vino si les dan, se marean y se van. Acerrín, hace rán, los maderos de San Juan. Piden pan no les dan, piden queso les dan hueso. Piden vino si les dan, se marean y se van. Acerrín, hace rán, los maderos de San Juan. Piden pan no les dan, piden queso les dan hueso. Piden vino si les dan, se marean y se van. Un gatito blanco y gris. Pan pan taran tan tan Olfatea con su nariz Pan pan taran tan tan En la basura busca a él Pan pan taran tan tan Un ratón para comer Pan 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 Se ha marchado el gato Ya se fue el gato Lleno por comer Y no quiere volver Ha pasado un año ya Pan pan taran tan tan Que el gato se fue a cazar Pan pan taran tan tan Y ahora tiene que buscar Pan pan taran tan tan Pan para unos cuantos más Pan 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 Se ha casado el gato Muy enamorado Sus gatitos ves Saciados de comer Un gatito blanco y gris Pan pan taran tan tan Olfatea con su nariz Pan pan taran tan tan La basura busca a él Pan pan taran tan tan Un ratón para comer Pan 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 Se ha marchado el gato Ya se fue el gato Lleno por comer Y no quiere volver Y no quiere volver Ha pasado un año ya Pan pan taran tan tan Que el gato se fue a cazar Pan pan taran tan tan Y ahora tiene que buscar Pan pan taran tan tan Pan para unos cuantos más Pan 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 Se ha casado el gato Se ha casado el gato Muy enamorado Sus gatitos ves Saciados de comer Cinco monitos saltando en la cama Uno se cae a su mamá y exclama Mamá llama al doctor y el doctor le dice Que tus monos no vuelvan a saltar Cuatro monitos saltando en la cama Una se cae a su mamá y exclama Mamá llama al doctor y el doctor le dice Que tus monos no vuelvan a saltar Tres monitos saltando en la cama Uno se cae a su mamá y exclama Mamá llama al doctor y el doctor le dice Que tus monos no vuelvan a saltar Dos monitos saltando en la cama Una se cae a su mamá y exclama Mamá llama al doctor y el doctor le dice Que tus monos no vuelvan a saltar Una monita saltando en la cama Ella se cae a su mamá y exclama Mamá llama al doctor y el doctor le dice Que tus monos no vuelvan a saltar No hay monitos saltando en la cama No se cae a su mamá y exclama Mamá llama al doctor y el doctor le dice Que tus monos no vuelvan a la cama Esto es un monos no vuelvan a saltar Lo que tus mu duele se queda Que tus monos no vuelvan a saltar El marinero baila 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 El marinero baila Baila con el dedo Con el dedo 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 ¡Asi baila el marinero! El marinero baila 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 El marinero baila Baila con la mano, con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el codo Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el hombro, con el hombro, hombro, hombro Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la cabeza, con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la cola, con la cola, con la cola, con la cola, con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la rodilla Con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, cola, cola Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con el pie, con el pie, pie, pie Con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, con la cola Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero Que suertudo el pollito Que no debe trabajar Se levanta en la mañana Pío, pío, él va a cantar Pío, 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 pío Que el mundo sea todo mío Pío, 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 pío Que el mundo sea todo mío Que suertuda la gallina Que no debe trabajar Se levanta en la mañana Coco, cuella va a cantar Coco, co, 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 co Ese huevo lo quiero yo Coco, co, 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 co Ese huevo lo quiero yo Que suertudo el gallito Que no debe trabajar Se levanta en la mañana Kikiriki, él va a cantar Kikiriki, kikiriki Hoy despunta un nuevo día Kikiriki, kikiriki Hoy despunta un nuevo día Que suertudo el pollito Que no debe trabajar Se levanta en la mañana Pío, pío, pío Él va a cantar Pío, 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 pío Que el mundo sea todo mío Pío, 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 pío Que el mundo sea todo mío Que suertuda la gallina Que no debe trabajar Se levanta en la mañana Coco, co, co Ella va a cantar Coco, co, co, co Ese huevo lo quiero yo Coco, co, co, co Ese huevo lo quiero yo Que suertudo el gallito Que no debe trabajar Se levanta en la mañana Kikiriki, él va a cantar Kikiriki, kikiriki Hoy despunta un nuevo día Kikiriki, kikiriki Hoy despunta un nuevo día Nuestra carita hay que lavar Que lavar, que lavar Nuestra carita hay que lavar Pronto en la mañana Y nuestros dientes a pillar Cepillar, cepillar, cepillar Y nuestros dientes a pillar Pronto en la mañana Nuestro pelo hay que peinar Que peinar, que peinar Nuestro pelo hay que peinar Pronto en la mañana Es hora de vestirnos ya Vestirnos ya, vestirnos ya Es hora de vestirnos ya Pronto en la mañana Estamos listos para estudiar Estudiar, estudiar Estamos listos para estudiar Pronto en la mañana Se ha acabado la tormenta Y van saliendo a festejar Unas ranas muy contentas Toman jugo y rico pan Ay qué ritmo llevan ellas Tocan fuerte y sin parar Una ranita sube al cerro Porque quiere ir a jugar Cro cro cri didedam Cro 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 cri didedam Por lo alto en la montaña un perro las quiere atacar Las ranitas aterradas corren, corren sin parar Crop, crop, diri-biri-dam ¡Suscríbete al canal!